bueno pues seguimos aquí ya le tocó el turno de él como dijimos yo creo que es pelado va a terminar de los pies muy chiquita la cobi oigan la dani no tiene cosquillas él sí ya pasó por ese sacrificio ustedes me toquen y bajar cosquillitas ok porque como usted dijo como le voy a poner patas arriba y le voy a hacer cosquillas no ya lo amarraron porque dicen que el mer se enloqueció que barbaridad como que un toro amárrala ya la ya la emely como que un toro desnutrido está amarrando y vamos a ver cómo sufre segunda parte de la segunda parte de las cosquillas sólo que se cambió no tiene ok sólo que cerca se cambió este y a la de a lo de la vez pasada entonces ahora sí permitan ya ya ahí me avisan ahí me avisan cuando ya ahí me avisan ahí me avisan ahí me avisan para decir yo dar el tiempo dos minutos dos minutos tres dos uno ahora con la cama uy se enloqueció tenga la cama usted ronal tenga uy va pues miedo le tiene si apenas ni un minuto pero ni un minuto va para más la del se aguantó los dos minutos casi si va y las demás haciendo cosquillas nadie ayuda delen porque la el se aguantó los dos minutos prácticamente si no no funciona ronal entonces ahí el favor sí ahí el favor le hacen a sí un minuto un minuto con 10 segundos nada más yo creo que nadie va a tener cosquillas como él alberto va a pasar también hay verdad sí yo voy a pasar este ajá este y entonces ahí el mervan van de nuevo porque seguramente no lo amarraron bien va que era más que evidente y como le hajé en el mer ajá y ni bien lo tocaba ese grande frío con la cama iba saliendo huyendo 30 segundos más 30 segundos más para Elmer La El se aguantó dos Pero usted no tiene 30 segundos más Vamos, vamos Empieza a contar De 20 para allá ¡Ya! Lo dejamos ya Va, deje caer Va, déjelo ya Ya, ya Te vas a golpear Ayúdame a soltarlo porque está cansado Y ahora La cama se levantaba de este alto Eso es aterrador para mí La tortura más grande La tortuga Sí, la tortuguita Ajá Entonces, ¿quién va ahorita para...? Ahorita va una... Conmigo se van a desquitar Y yo le hago porque nadie les hace cosquillas Ninguna de las chicas La Yuli, mire Sentada La Elsie, ella porque acaba de pasar Taca Es que eso no Es que eso no es así Todos porque si... Mire pues Elmer, usted tiene cosquillas No, espera, espera Yuli Usted tiene que aprovechar Porque después a usted le hacen Jejejeje Por eso no le hago Porque si... Ah, siempre ¡Ah! Aquí no Se va Yo por eso les digo Ajá Entonces va... Vamos con Janet Todos los chicos de estilo guanaco DSB Este... Necesitan... Sacrificados Ser sacrificados Y si no... Y si no... Después va la... La M No, la Mari Carmen Porque todos nosotros Quieren pasar a ella La Mari Carmen ¿Qué va a pasar también? Usted esto no lo ha hecho Ella lo hizo una vez Si no... Lo vamos a meter al psiquiátrico Ajá Amarrado Peor Sus últimas palabras Este Janet Es que no voy a aguantar ¿Qué cree que va a hacer en esa cama? Uy Para mí Sacrificar Ser sacrificada Ser sacrificada Doble la lluvia ¿Qué es eso? Niño, pero abajo me sigue la lluvia ¿Ah? ¿Abajo le duele? Es la pita Es la pita Ayúdala Y no ponen la otra COVID No la pusieron, eh Sí Pero cuando yo le diga que ella no se detiene ¿Saben ahorita? ¿Saben ahorita? ¿Saben ahorita? ¿Dónde se fue? ¿Quién sí superó casi los dos minutos? Es Elsie La primera que pasó Elmer Fue como uno cuarenta y cinco Estuvo cerca pero A ver quién aguanta sus dos minutos cabal Ahorita vamos con Janet Yo les digo En tres, dos, uno, ahora Siete treinta Ya, ya ¿Por qué en siete treinta? No me toques Aquí la cara A ver para que no me voy a golpear Ahí me avisan para yo dar tiempo No, mejor no levantenme de aquí Va pues ahora Empezamos con siete cincuenta Ya está Muy floja La han dejado No A la más fuerte Es A la más fuerte Eso Muy flojo Por eso Si no aquí Hasta aquí es donde se golpea Ya, pe Tenga la gusta Si Ella ya voy a ver Ya no me amas Ya no me amas Ya puede Haga la cocina Dale pues Dale pues Dale pues No amigo Ahí me dicen porque yo voy a empezar a contar No Ahorita ya Dale ya 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 No Va pues No No Es que Ronald No, no la amarras bien No me toques mucho me dicen Para sacar la mano Si Demasiado Ya 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 Va Su tiempo empieza No 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 Ay Dios Si diez Diez segundos No 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 siga 30 segundos 30 segundos que aguantó minuto y medio como rápido le esté se suelta o no sé qué porque hayan que pide y quiero un minuto superar y ella fue la que dijo entonces regresamos allí con con ronald ronald no tiene va entonces con quien regresamos con emily con la colombiana no regresamos con una chica entonces no se pierdan el siguiente vídeo vamos a ver cómo sufre la siguiente chica no se lo pierdan